¡Que marcas y si hay espacio en la planta! ¡Tenemos que no hay problema! ¡Tú vas a tratar de tener espacio! ¡Ven! ¡Ustedes! ¡Ven! ¡Ale, Arapa! ¡Ale, Arapa! ¡Ale, Arapa! ¡Ale, Arapa! ¡San, Arapa! ¡Oh, San, Arapa! ¡Ale, Arapa! ¡Va! ¡Aquí son misaná! ¡Que no nos púba! ¡Aquí nos púba! ¡Ale, Arapa! ¡Que Marcas y de ahí! ¡Ale, Arapa! ¡Ale, Arapa! ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!